Un padre tiene 47 años de edad y su hijo 15. ¿Cuántos años tiene más el padre que el hijo? Lo primero que vamos a hacer es identificar los datos y la incógnita. Nos dice que el padre tiene 47 años y que el hijo tiene 15. Y nos pregunta cuántos años tiene más el padre que el hijo. Para saberlo, a la edad del padre le restamos la edad del hijo. Y nos da un total de 32 años, que tiene más el padre que el hijo. Por lo tanto, el resultado que buscábamos es 32 años.